Al conmemorarse el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, la Regidoría de Salud del Gobierno Municipal de Teciutlán hace el anuncio de una campaña de mastografías, esto a fin de prevenir este mal entre el sector femenino, misma que tendrá lugar del 24 de octubre al 4 de noviembre, solicitando de este modo la participación de las mujeres, quienes deben hacer conciencia de lo que representa dicha revisión, tanto en beneficio de su salud como la de sus familiares. Así lo expresó Araceli González Córdoba, regidora del área. Pues mañana 19 se está conmemorando el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer y bueno pues todo este mes se tienen actividades en diferentes áreas del gobierno y bueno pues por parte de nosotros y la Regidoría de Salud pues estamos realizando, se van a estar realizando lo que son las mastografías, completamente gratuitas por supuesto, estas estarán realizando dos semanas consecutivas a partir del próximo lunes. ¿Qué tienen que hacer? Bueno tienen que venir aquí al área de salud en el cual bueno se les llenará un formato, se les hará el primer paso que es la exploración de mama y posteriormente se remitirán al hospital general. Sí, esto va a ser las dos, son dos semanas continuas, va a ser para mujeres en edades de 40 a 69 años, mujeres que no se han realizado esta mastografía ni una sola vez y mujeres que ya se lo hayan realizado pero que ya hayan pasado dos años. Las mujeres interesadas en dicha revisión deberán acudir en dicho periodo a partir de las 8 de la mañana a la Regidoría de Salud ubicada a interior del Palacio Municipal donde recibirán un formato con el cual serán remitidas al hospital general adelantando que por día se llevan a cabo 10 mastografías siendo precisos a que acudan lo más pronto posible y aclarando que todo se llevará a cabo gratuitamente. Es totalmente gratuito bueno comentarles aquí a las a las mujeres que bueno que que hagan un poquito de conciencia que se hagan este examen es totalmente gratuito no tiene costo el único costo que tiene bueno es perder un poco de nuestro tiempo nada más pero es una es un examen en el cual podemos prevenir sabemos que esta enfermedad bueno pues es una de las principales causas de muertes en todo el país en todo el mundo y bueno pues tenemos que trabajar mucho con lo que es la la promoción y la prevención. Asimismo recomendó que quienes acudan se encuentren correctamente aseadas sin contener algún tipo de desodorante o talco lo cual hará posible que el estudio arroje un resultado correcto señalando que en caso de encontrarse alguna situación anómala esta regiduría dará fiel seguimiento y apoyo a quien lo necesite. Claro Memo sabes que nosotros aquí en el área siempre damos continuidad a los a los casos que que alguna alerta se encuentre por parte por supuesto de las que te de salud siempre nos han apoyado y le daremos seguimiento por cualquier este problema que se llegara a originar. Con imágenes de Juan Pablo Asencio para Informativo 9 Guillermo Mundo Aguilar